Gracias por mantenerse con nosotros. Continuamos conversando con la honorable cónsul del Ecuador en Boston, Beatriz Almeida Sten. Señora cónsul, háblenos de esta maravillosa gala que nosotros tuvimos presente doce años ya. Sí, doce años que estamos celebrando la gala y bueno, fue maravillosa, la gente pues vino con qué alegría a participar de una noche pues con mucho motivo y corazón. Como digo, es una gente que todos nos apoyan y nos dan su corazón para ayudar a los niños más necesitados en mi país. Es importante eso que usted menciona porque nosotros acá como latinos tenemos muchos eventos, tenemos festivales en el verano, tenemos galas, tenemos una serie de cosas, pero es importante que la gente reconozca y no solamente, en el caso de nosotros somos dominicanos y participamos con ustedes como otros más que son de otros países, no solamente específicamente es para el ecuatoriano, es para el ecuatoriano pero invitado a nosotros, los de otros países, porque es una causa justa. Exactamente, todos usted sabe somos hermanos, todos somos iguales y todos estamos trabajando para algo, pues sea para Colombia, México, Venezuela, para todos, todos somos los niños, todos tenemos corazón para los niños de donde sean, en qué país y qué color, región y todos. Usted señora cónsul y ya a nivel nosotros que la conocemos de 12 años de acá con nosotros en Boston, ha tenido la visión del buen corazón suyo de hacer a Etni conjuntamente con los demás, pero tener esa idea paralela con el consulado y también de hacer esta gala, 12 años haciendo trabajos que han dado resultados, obviamente porque todavía se ve que al 12 aniversario lo están celebrando. ¿Cómo le nace a usted? Tengo que ir a trabajar a Boston, voy a ser cónsul, pero quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿de dónde le nace a usted de hacer estas cosas? Yo creo que te vine desde tu niñez, yo siempre amé la gente, para mí todos, yo siempre por las calles, por todos eran iguales y para todos mi sonrisa era igual. Y entonces estando aquí dije esto lo voy a hacer y voy a dar y trabajar y tengo mucho entusiasmo, mucha energía, soy luchadora, no me caigo por nada, sigo adelante y voy a seguir mientras pueda, seguir ayudando en todo y apoyando a mi comunidad, a mi gente, porque estoy aquí para ellos también. Y eso lo decimos, no le restamos a ninguno de otros cónsules, todos trabajan bastante, pero de nuevo es mucho trabajo ser un cónsul, una cónsul en cualquier país y ya de antemano crear estas otras cosas para tener trabajos extras y mantenerlo por 12 años. En el caso suyo es cónsul por 12 años, pero también lleva estas cosas paralelas. Es una satisfacción para usted, pero también es un gran servicio que le presta a sus conciudadanos, digo yo, en el Ecuador y acá. Sí, totalmente, sí, pero también yo creo que para esto tú trabajar necesitas tu gente, tu ayuda y la gente cómo me apoya y como le digo, cómo trabajan tan duro por la asociación, es fuerte, no es fácil, pero están ahí y verles la sonrisa, el apoyo a todo el comité, eso te da más fuerza todavía. Tenemos un buen, buen equipo, muy fuerte, todos los del board y del ejecutivo. Siempre están trabajando y siempre estamos unidos, siempre juntos. Como digo, están tan transparentes, serios, es una asociación muy, muy seria. Regresando a lo que son los servicios que ustedes ofrecen en el consulado, hablamos de Nueva Inglaterra y obviamente el programa se ve nacional e internacionalmente. Aquellos que nos están mirando cercano, vamos a decir, en el estado de Rhode Island, en New Hampshire, que tenemos muchos latinos, hasta, obviamente, hasta Maine y Vermont. Pero lo que está un poquito más allegado a nosotros a Massachusetts, ¿ustedes le proveen todo tipo de servicios que tenga concerniente, que tenga que ver a viajes, me imagino también propiedades y esas cosas? Sí, yo atiendo y lo que más puedo también voy a hacer servicios pues de consulados movidos para darle más facilidad a toda la comunidad, a la gente que necesita pues para... ¿Se trasladan allá? Yo sí, claro, siempre estoy ahí para darles todos los servicios donde puedo ayudar. ¿Y cuándo hacen eso, señora Consul? Por ejemplo, ahorita fin de mayo voy a ir a Rhode Island, a atender a la comunidad para darles un servicio más presente de mano a mano para que no puedan, hay muchos que trabajan o no pueden manejar y entonces eso es un apoyo grande que les estoy dando. Eso es muy importante. Sí, 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 también ahora pues mucho con... necesitan mucha asesoría de lo que lo que está pasando y entonces se les da todo, todo servicio. Ustedes también llevan ayuda al Ecuador desde acá. O sea, trasladan, se van desde acá. No, no, el consulado va a por ejemplo a Booster, a Maine, a New Hampshire, a Rhode Island a ayudar a apoyar a la gente en los servicios que tengan que ser consulares. Es decir, que ustedes le hacen estas diligencias más fácil al ciudadano. Lógico, sí, definitivamente. Qué buen servicio, eso desconocíamos, qué buen servicio. Sí, todo lo que se pueda darle una mano, estoy ahí para eso. Yo creo que, claro, mucha gente dirá, y que la conoce usted otro que no la conoce, wow, ella tiene 12 años siendo cónsul general del Ecuador en Boston. 12 años es mucho tiempo, pero obviamente me imagino que ya yéndose a los gobiernos centrales de nuestros países, si le está funcionando un cónsul o una cónsul, ¿para qué cambiarlo? Bueno, pues espero que sí, porque ellos saben el trabajo, saben el trabajo y el respeto que me he ganado. Yo respeto a toda la humanidad, lo he tenido siempre muy claro con ellos y ellos están muy contentos, en mi gobierno están muy contentos. Y seguiré trabajando muy duro para ellos, para mí, para toda mi gente aquí en Massachusetts. Y así lo vemos nosotros también. Yo creo que si usted está dispuesta, yo creo que ellos van a decir que sí y usted va a seguir aquí con nosotros por mucho tiempo. Sí, como usted vio, pues usted lo vio presentemente también en la gala, fuimos reconocidos por el gobernador, por el alcalde y por el consejo, por ver la labor que hemos hecho humanitariamente para nuestro país. Así es. Y hablando de esa labor, que no se me queda antes de que se termine el tiempo, la ayuda que ustedes reclaman acá, se lo llevan a los niños al Ecuador. Sí. Eso es importante. Sí, eso también. Y eso nosotros lo publicamos, todo lo ven en la website, que es la www.aini.org. Ahí está todo público lo que A&I hace. Ya. ¿Qué mensaje le tiene usted a nuestra comunidad? Primeramente la ecuatoriana y después los latinos, ya que tenemos una nación que todos nos estamos aquí unidos, dependiendo de la zona, pero todos somos latinos. Sí, antes que nada, lógico, todos somos igual, todos estamos juntos, juntos más que nunca. Ahora una sola voz tenemos. Y muchísimas gracias, gracias de corazón por haber venido a la gala, a celebrar juntos todo, con tanta alegría y siempre, siempre estaremos juntos y unidos fuera de casa. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Qué buena vibra tiene usted y como siempre le hemos dicho, le respetamos y le queremos mucho. Muchísimas gracias por tenerme aquí en mi encuentro latino. Muchas gracias. Para más información sobre el trabajo que hace el Consulado del Ecuador en la región de Nueva Inglaterra, usted puede llamar al número de teléfono 978-857-1260. Visite su página a enmi.org, envíe un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla o visite su página en Facebook. Bueno amigos, esto es todo por esta edición de Encuentro Latino. Para más información sobre nuestro programa, usted puede llamar al número de teléfono 781-562-1461. Visite nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter y nuestra página de internet EncuentroLatinoTV.com Yo soy Ángel Salcedo dándoles las gracias por la sintonía e invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Este ha sido Encuentro Latino, el programa que le da más. Hasta la próxima semana. Encuentro Latino, el programa que le da más. Encuentro Latino, el programa que le da más. Encuentro Latino, el programa que le da más.